¡Hola Leo! Hoy es sábado 30 de junio de 2018 y por lo tanto último día del mes. Este es un día de soluciones en el que de una manera expérita y directa se resuelven problemas que estaban latentes, muchos de ellos dentro del plano emocional. Debido a la gran cantidad de tareas que se te presentarán, podrías sentirte un poco agobiado o agobiada. Para evitar esa situación, orgánízate adecuadamente, levántate más temprano y no dejes para mañana lo que debes realizar hoy, a fin de terminar oportunamente tus actividades y no verte agobiado ni agobiada durante esta etapa en la que surgen tantos compromisos sociales y familiares. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, no descuides los síntomas o los signos que sean irregulares y te llamen la atención. Si padeces de problemas asociados con la diabetes y estás teniendo dificultades con la piel o la cicatrización de heridas, es hora de revisarte con un médico cualificado. En el área del trabajo, te sorprenderás lo bien que desarrollas una tarea un poco complicada y cómo la terminas mucho antes de lo proyectado. Los resultados obtenidos te satisfarán muchísimo y descubrirás talentos que de otra manera estarían solamente latentes y no habrías podido poner a funcionar. En el área económica, el tiempo que dediques a poner al día tus asuntos económicos durante este fin de semana se revertirá con creces. Si te sientes con deseos de participar en una rifa, concurso o competencia, sigue esos impulsos y no lo lamentarás en absoluto. Verás como todo estará perfecto para ti. Hazme caso. En el área del amor, ¿estás algo preocupado o preocupada por la forma en la que últimamente funcionan tus relaciones íntimas? Disfruta libremente y sin inhibiciones o complejos lo que la vida te está dando y verás como mejora tu vida sexual. No traigas a colación nada desagradable y no te cierres a las novedades por poner la razón a tu intimidad. La intimidad no tiene de razones, no entiende de cosas planificadas, es simplemente espontaneidad, así que no lo pienses y hazlo. Si estás soltero o soltera, en este próximo mes que se inicia mañana, llega con una llave para abrir la puerta del corazón de esa persona que te interesa, así que tendrás los comentarios adecuados, las acciones adecuadas y sabrás emprender absolutamente todo lo necesario para hacerlo. Además, tu energía de hoy es moderada, equilibrada y pausada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu sentido del humor, esa chispa que te ayudará a convertir cualquier situación negativa en positiva. Lo negativo de hoy es que tienes que evitar imaginar o suponer cosas que no son ciertas o carecen de base real para serlo, así que cuidado con hacerte películas mentales que realmente no tienen que ver con eso. En negativo también cuidado con las tendencias a sospechar o convertir un diálogo con un amigo o una pareja en una especie de interrogatorio de tipo policial o detectivesco. No es así, o sea que ten cuidado con transgredir algunas líneas. Obviamente no lo harías con maldad porque eres un signo muy noble, pero sí que es cierto que puedes sentirte como que estás preguntando demasiado, así que más que nada ten en cuenta este detalle. Escríbeme abajo en los comentarios qué planes vas a hacer hoy, dónde vas a ir, qué vas a hacer y de esa forma yo puedo enviarte totalmente gratis mis oraciones diarias para que tengas un empujoncito extra de energía y de bendiciones. En cuanto a las compatibilidades, hoy vas a tener muy buena afinidad con estos signos. En primer lugar, con el signo de Virgo tienes una capacidad única para regenerar viejas rencillas del pasado y volver a hacer las paces. En segundo lugar, con el signo de Libra tienes tranquilidad y paz interior. Y en tercer lugar, con las personas de Tauro tienes proyectos de futuro, mucha pasión interior, muchos proyectos hacia adelante y también confesiones. Si tienes que declararte a alguien de este signo, hoy es el día adecuado para hacerlo. En negativo, puedes tener algún tipo de discrepancia o discusión con alguien de tu mismo signo, Leo. No olvides que sería solo un choque de egos, que chocares los dos, pero no debes preocuparte porque esto es solamente por hoy y solamente si discutes. Si no discutes, no pasa absolutamente nada. Ya sabes que cada día cambian las compatibilidades a otros signos, así que no debes preocuparte. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás en la frecuencia concreta y directa para que alcances tus sueños. Disfruta de tu día, Leo. Hasta mañana.